Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video de su canal Moda y Tendencias Espero que el día de hoy se encuentren muy bien y muchas gracias por estar aquí en este nuevo video En esta ocasión les mostraré ideas de outfits formales, utilizando zapatilla deportiva, estando muy cómoda, ideal para tu día a día Estas ideas que te muestro son lo más nuevo en Tendencias, en outfits para mujer Puedes utilizar un lindo pantalón de vestir en diferentes tonalidades como te muestro en el video Llevando las zapatillas deportivas para estar muy cómoda pero no perder el estilo Te muestro algunas ideas para llevar un outfit formal pero estar muy cómoda durante el día Espero que te gusten mucho las ideas En ocasiones tenemos alguna salida para llevar un outfit un poquito más formal Te muestro estas ideas que espero te gusten mucho y te ayuden a inspirarte para que puedas lucir muy hermosa Utilizando un outfit formal y estando completamente cómoda durante el día Recuerda que para que puedas ver más ideas y lo más nuevo en Tendencias te invito a suscribirte a este canal No olvides dejar tu reacción de like y comentario para saber que te parecieron estas ideas Y me serviría de mucha ayuda si me ayudas compartiendo el video Las dejo con estos outfits, espero que les gusten las ideas Muchas gracias por acompañarme y les deseo que tengan un excelente día Y no olviden que las espero en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!